Aquí presentamos los 5 mejores cámaras compactas. Comencemos con la lista. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Comienzo de nuestra lista en el número 5. Canon X-Subs 185 Cámara compacta de 20 MP. Con la videocámara compacta Canon X-Subs 185 puedes capturar fácilmente minutos especiales, sin perder tiempo y sin importar si los objetos a fotografiar están cerca o muchos. Esto se debe a la realidad de que, además de tener un zoom óptico de 8x, también se suministra con un zoom plus de 16x. Lo mejor es que debido a su alta resolución de 20 MP, las imágenes serán siempre claras y nítidas, independientemente del rango entre la lente y el elemento. Número 4. Sony DSC-H300 Cámara compacta de 20.1 MP. Con la pequeña cámara electrónica Sony DSC-H300 no habrá ningún elemento que no puedas acercarte claramente, dado que cuenta con un zoom óptico de 35x así como una resolución máxima de 20.1 MP, lo que permite captar imágenes nítidas y también fotos completas, sin importar cuán cerca o lejos estén. A ello se incluye su entorno panorámico, con el que podrás visualizar la zona en 360 para asegurarte de no perderte nada del paisaje. Para más información, verifique la descripción debajo del video. A mitad de camino de nuestra lista en el número 3. Nikon Cole Pizza 10 Cámara compacta de 16.1 MP. Independientemente de ser una cámara con cualidades que se pueden considerar estándar, la Nikon Cole Pizza 10 se ha convertido en la favorita de las personas debido a la alta calidad de las imágenes que ofrece y lo fácil que es de usar. Esta es sin duda una cámara de video extremadamente portátil y ligera que puede llevar a todas partes para mantener la captura de momentos únicos y especiales. Tiene una resolución óptima de 16.1 MP y también un zoom óptico de 5x con protección de gran angular, junto con una función de disminución de vibraciones, todo lo que necesita para crear imágenes nítidas y claras, incluso cuando no están tan cerca del objetivo. Número 2. Canon Powers o TSX 620 horas. Tomar fotografías con resultados profesionales nunca ha sido tan fácil con la cámara pequeña Canon Powers o TSX 620 horas. Tiene un tamaño pequeño que lo hace excelente para llevarlo con usted a casi todas partes. Sin embargo, lo mejor es que está equipado con un zoom grande de hasta 25x y también un zoom plus de 50x, por lo que no importa que tan lejos estén tus cosas, puedes grabarlas constantemente de manera simple, completa y también con absoluta claridad. Y entrando en el número 1 de nuestra lista. Olympus PN Plaza 9 Kit. Cámara de sistema micro 4 tercios. La Olympus PN Plaza 9 no tiene el tamaño para todo lo que puede hacer, es una cámara electrónica portátil ideal para manejar tus viajes o donde quieras, con la que podrás imaginarte todo lo que se te ocurra, con muy expertos. Tiene una resolución óptima de 17.2 MP, un zoom óptico de 3X y viene con una lente Pancake de 14 a 42 milímetros, para la captura de fotografías especializadas. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Gracias por mirar nuestro video. Para más. Suscríbase a nuestro canal.